Muy buenas a todos, bienvenidos, soy Fox Mundi y aquí estamos en Frostpang, vamos a ir acabando ya esta serie, la verdad es que para ser la primera City, la verdad es que está muy bien, hemos resistido todo, todo lo que se venía, bueno seguramente se vengan muchas más cosas, no sé hasta cuándo, hasta qué día puedes llegar aquí, hasta el día 1000, 2000, hasta que aguanten los cuerpos, ¿no? Claro que sí, vamos a seguir, vamos a darle un poquito de caña, a ver, tenemos el árbol tecnológico disponible, lo que no tenemos es madera, pues muy bien, pues nada, no esperamos, no pasa nada, ah bueno, sí que tenemos que hacer aquí una cosa, ¿no? Investiga las lentes espectroscópicas para la baliza, esto está aquí, y de madera, bueno no sé si estará a puntito de llegar algo, un cargamento fantástico y maravilloso, ah no, este está viniendo aquí a investigar, ¿y este qué lleva? ¿Tú qué me llevas? ¡260 de madera! ¡Dios! Buenísimo, pues 10 horitas, eh, igualmente estamos haciendo aquí una perforadora, a ver si nos perfora ahí el tímpano, y sacamos un poco de madera, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Puesto médico, ¿qué pasó? Que no está ocupado, y tenemos aquí algunos enfermos, pues llénenlos, llénenlos, por favor, y si hace falta quitamos aquí estos ingenieros, ¿eh? Hasta que tengamos maderita de la buena, ¿qué más? Esto es el comedor, ¿qué le pasa al comedor? No lo sé, bueno, porque no hay comida cruda, vale, pero carbón tenemos, ¿no? Pues vamos a comer carbón, ya está, venga, damos un poco de caña al tema, pa, 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 vale, esto ha bajado, un enfermo, sí que 14 sin hogar, pero seguramente estemos haciendo alguna casa, ¿no? Bueno, yo, a mí, me parece que dejamos casas, casas hechas, ¿no? Los exploradores han llegado a la fisura en el hielo, uh, supervivientes, exploremos, exploremos, a ver la fisura de hielo al borde de la muerte, esta gente está en las últimas, a pesar de haber buscado refugio en una fisura en el hielo, muchos de ellos sufren hipotermia y graves heridas por congelación, Aún podemos ayudarlos si actuamos con rapidez y los llevamos a nuestra ciudad, no pueden valerse por sí mismos, algunos apenas pueden hablar, bueno, venga, los traemos, esto que son niños, siete niños, bueno, no es lo que yo prefiero, los trabajadores sí, eh, pero bueno, va, traigámoslos También me habéis dicho que no estaría nada mal hacer, ¿y cómo se llama esto? El almacén de puestos remoto, que ya tenemos uno, pues hacer un segundo, ¿no? Que antes de hacer la investigación, pues se puede hacer, si no me equivoco, si no me equivoco, a ver, a ver, a ver, si no me equivoco, por aquí, 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 ya lo he visto, ya lo he visto, en esta zona, ahí, 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 bueno, bueno, pues lo podemos intentar hacer, Allá tenemos mil de carbón, uuuh, 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 bien, 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 a ver, más problemas, es lo que yo quería ver, si podemos hacer casas o no, carpas, barracones, pero no hay en construcción nada? Ah, pues igual no, eh, pues igual no, bueno, pues se molerán los que estén afuera, ya está, ¿y yo qué quieres que te diga? ¿Yo qué quieres que te diga? ¿Al primer muerto? Pues que lo ocupe uno que esté fuera, ya está, aquí, ah, también podríamos poner autómatas en el puesto médico, pero, a ver, yo creo que los tenemos puestos, Eh, mira, aquí, pila de carbón, saquen, saquen carbón, a ver, aquí, esto, a ver, está activado, ¿no? Sí, vale, ah, vale, que estábamos, habíamos hecho un automata, a ver, está en proceso 2, aquí, ¿qué le pasa? Vale, falta madera, pero teníamos un automata de más interesante, interesante, a ver si lo vemos, a ver si lo vemos que llega para acá, mira, 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 mira cómo llega, a este hay que ponerle nombre también, ¿no? Hombre, el señor, señor, de acero, de acero, señor de acero, muy bien, así me gusta, que trabaje, el hombre de acero, a ver, eh, y por aquí todo bien, aquí tenemos, aquí no tenemos automata tampoco, Las que creo que montamos varias, varios tambores de distracción, pues vamos a colocar de momento niños, tenemos mucho niño, eh, tenemos muchísimo de niño, de ser el curso que se llama niño, tenemos mucho, así que, pues vamos a utilizarlo, oye, eh, depósito de suministros, cargamento vulcano, agujeros en la nieve, cima profunda, bueno, aquí, mira, en una horita, ay, en una horita nos llega, Gente, 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 y la madera, la madera es casi más importante, eh, que la gente, porque, si, ahora, ahora todos esos se van a quedar en la calle, vale, madera, 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 calmen, 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 de calmense, parecía que se había congelado, eh, todo, no, no, parecía que me había hasta congelado yo, eh, en, en, en la cam, a ver, eh, cómo vamos de temperatura, bueno, Podríamos ir mejor, sí, sí que podíamos ir mejor, también podíamos ir peor, eh, vale, pues, ahora que puedo, tenemos madera, primero, árbol tecnológico, que vamos a hacer lo de la baliza, que esto, pues, se ve que es importante, y... Barracones, baracones, baracones en la nieve, eh, mira, pues, por aquí, hacemos un par, yo creo que con todo, va, acá es, ahí está, vale, ya está, no muevas nada más, eh, la perforadora ya estará, ya está hecha, ¿no? Ah, mira, ya se han colocado aquí trabajadores, ah, vale, perfecto, muy bien, vale, 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 no sé si faltaba algo, es que yo, a veces, ya se me, ya hay tantos edificios, tantos, que se me escapan, eh, a ver, autómata, vale, trabajadores, por aquí, todo bien, todo bien, comida, de comida, igual podríamos ir mejor, ¿no? A ver, la residencia, no hay nadie, pero los puestos médicos están, eh, ocupadísimos, eh, y las casas, como están, vamos a ver las casas, las que tengan, mira, muy frío, las vamos a ir sustituyendo ya, eh, o las sustituimos, o las quitamos, claro, que quitarlas ahora es dejar a toda esta gente en la calle, lo suyo sería sustituirlo, vale, por aquí, pop, a ver, y aquí, pop, pop, dos más, vale, ya está, eh, que me gasto todo, 76 sin hogar, bueno, claro, es que están en construcción todo esto, y ahora se quedan temporalmente en la calle, claro, te viene alguien y te dice, no, es que vamos a hacer reformas en tu casa, a la calle, y pero hace mucho frío, a la calle, te callas, encima que te reparo y te hago una casa nueva, venga, ¿qué nos dice por aquí? Niña a la fuga, ha venido a verle un hombre, dice que su hija huyó, al escuchar la noticia sobre la tormenta, el hombre quiere tomar prestado un genio de exploración para ir en su búsqueda, es una niña grande, pero siempre fue muy impulsiva, y se asusta fácilmente, una niña grande, igual tiene, eh, 42 años, eh, debo encontrarla antes de que sea demasiado tarde, ella es todo lo que me queda en esta vida, a ver, señor, no pierda a su hija, atela, atela a una cuerda, eh, ¿se utilizarán reentraciones? No, yo creo que me queda muy poco, ¿se evitará que este hombre salga a la ciudad? Él también moriría, deténlo, deténlo, la esperanza disminuirá, ignorarlo, venga, eh, déjalo, déjalo, nosotros sí que vamos a enviar aquí reineos a hacer cositas, a buscar cosas, eh, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Sima profunda, aquí igual hay más trabajadores, ¿no? Pues venga, para allá, y tú, vamos a enviarlo a esto que está más cerquita, campamento vulcano, venga, para allá que te vas, para allá que te vas, a ver si podemos hacer ya, eh, aquí, almacén de puestos remotos, aquí, mira, 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 buenísimo, y vamos a montar un equipo, haremos también un caminito que venga de aquí, aquí, así que rodamos un poquito de esto, pa, 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 ya, para si se quieren dar una vuelta por ahí, aquí podemos montar otra perforadora, que no estaría nada mal, y yo montaría, ya que estamos puestos, ah, pues no, no puedo, no tengo acero, bueno, pues nada, quería montar una, una caldera de vapor, pero nada, 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 ¿cómo vamos aquí de carbón? Bueno, ahora, resistiendo, ¿no? Con todo, más o menos, resistiendo, a ver si se hacen esas casas deprisa, y, a ver, tenemos trabajadores, eh, para hacer las casas, venga, dale, 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 sí, 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 36, 16, vale, A ver, 16 aún están en la calle, hay uno pasando hambre, es enfermos de gravedad, no, cero de gravedad, beh, yo también estoy enfermo, y no me quejo, a ver, no sé cómo nos las arreglamos con esa monstruosidad, nos abriremos a esto, eh, ¿qué me estás contando? Vale, bajará dos niveles la temperatura, o sea, 70 grados, menos 70 grados, ay, Dios mío, ay, Dios mío, yo metería turno de emergencia, a ver, a ver a qué le metemos turno de emergencia, eh, porque, cuidado, 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 ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasó aquí? Aquí habría que meter automa, ah, es que hay niños, eh, vamos a meter trabajadores, es que están, está congelado esto, está congeladísimo, mmm, nada, quitemos, quitemos aquí, así que podemos aumentar esto, podríamos mover a uno de los, de los autómatas, vale, a ver, esto también está congelado, a ver, congeladísimo, todo congelado, eh, a ver, Mira, aquí, 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 por ejemplo, este automata, vamos a moverlo, lo quitamos de aquí y lo vamos a trasladar a este ladito, vale, que aquí igual, pues se pueden calentar los niños, vale, me pones 15 niños ahí, y aquí, pues más o menos, a ver, a ver, a ver, a ver, no, aquí, aquí están, aquí están calentitos, aquí están calentitos, podemos mover aquí también este automata, eh, bueno, de momento lo dejo, De momento lo dejamos, por aquí, el horno de vegetal, vamos a, vamos a activar varias cosas, mira, lo que podríamos hacer es, vamos a una mina de carbón, y decimos, podemos meter el capataz, pues le damos, y vamos moviendo, así, pap, vale, venga, pues todo, todo el tema del carbón, quiero los capataces, ya está, ¿no? Ya está, ¿no? No te flipes. Vale, ¿qué más? Temas de perforadora, las fundiciones, las quiero superactivas también, vale, perfecto. ¿Qué más podemos tener superactivo? Igual, algo de comida deberíamos tener, eh, algo más de comida deberíamos sacar, eh, ¿dónde están los invernaderos? Aquí, vale, pues si metemos capataz por aquí, pues sacaremos un poquito, se nota bastante, eh, el tema del capataz, meterle, meterle muertos a los invernaderos y cositas estas, está bastante bien. Vale, 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 vale A ver, aquí ya podemos hacer un equipo Este edificio no puede Fragar otra expedición Me cago la leche ¿En serio? ¿O era aquí? Ah, era aquí, era aquí, perdón, eh, disculpen Vale, mira, 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 mira Vamos a llevar ¿Dónde montamos un nuevo Puesto remoto? Uno que nos dé comida o que nos dé acero Uff Aquí es dura Decisión, eh, yo creo que le metería Comida, porque ahora mismo Es lo que Ahora mismo es lo que necesitamos Sí, sí, creo que es Creo que ahora es importantísimo Sacar comida cruda, luego ya Si acaso, cuando podamos, haremos el tema del acero El acero aún vamos sacando Que no está nada mal Vale, 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 las fábricas Están bien ¿Cómo vamos de aquí de carbón? Hay que sacar más, eh, hay que sacar más Porque Uff, tiene mala pinta El tema del frío Además Más o menos estaremos como Dos días A menos setenta Uff, re turbio, eh Re turbio, re turbio Bueno, espero que aguante El sobrer rendimiento Vamos a darle caña a esto Vamos, 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 vamos No sé si podríamos hacer un nuevo edificio ¿Cómo vamos de gente? He trabajado de 49 niños 49 niños, eh, ¿dónde? Es que Es que me gustaría colocarlas Colocar a los niños en las pilas Y dedicar a los automatas a otro lado Pero Mejor que no Mejor que no Mejor no la líes Hombre, sí que podíamos hacer A ver, recursos ¿Otra fundición puedo hacer? No Pa, 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 para, para, pam No Otro tambor de extracción Sería lo suyo, eh Sería lo suyo Igual aquí Donde se está bien Aquí igual que hay calorcito ¿No? Podríamos montar aquí un tambor Un tambor aquí Y... Tiene buena pinta, eh Venga ahí Sí Meteremos solo niños En este tambor A ver Congelación leve Congelación leve No me gusta esto, eh No me gusta como suena Ta, 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 ta Venga Vamos a meter aquí todo niños Y capataz Y más horas Y calefactor Hostia, cómo está la esperanza, eh O la esperanza está un poco Está bajando Es que no sé si Es que es como de meta nivel de 2 De vapor Se nos va la mierda al carbón De una manera increíble, eh ¿Qué pasó? ¿Qué suena? ¿Qué suena? se ha construido un nuevo automata 1 vamos a quitar los niños aquí y colocamos un automata ahí listísimo súper bien como vamos de carbón 1800 ahora se hará de noche me voy a activar el nivel 2 a ver a ver a ver mira va subiendo va subiendo a ver si cambia el ya ha cambiado el mapa de calor cambiar algo ahora oye calentito que se está en mi ciudad baja el descontento bien bien lo único que no sé cuánto aguantará el este carbón a ver cómo baja bueno tampoco tanto en tampoco tanto vale en el comedor yo el comedor pues hoy hay 370 de comida no está nada mal tiene pinta de que habría que hacer más casas no pues venga barracones en las carpas que faltan y que me he quedado me quedo sin madera me quedo sin madera gente cita a ver y este a mira este está llegando a este está viniendo en 12 horas y es que 12 horas es mucho de 12 horas es muchísimo de igual deberíamos mejorar el tema de exploración no sé la verdad que no sé qué meterla aquí pero bueno mira ya ya sacamos la tecnología investigado baliza lentes esclavoscópicas y esto que hacía la vez ahora puede evaluar magnitud de próximas tormentas vale pues el tema de la misión me parece no es el tema de la misión vale 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 para que estamos en ello estamos en ello pues otra perforadora habría que meterle ya en otra perforadora habría que meter prepárate para la tormenta me cago en la leche los científicos no daban crédito a lo que tenían delante y revisaron una y otra vez sus cálculos dicen que los vientos más fuertes de la tormenta harán que las temperaturas se desplonen a niveles inferiores a todo lo que hemos experimentado hasta ahora pero si estamos a menos 70 a cuánto va a bajar a menos 200 será imposible cazar las plantas de los invernales se congelarán todos los que salgan de la ciudad morirán y nosotros también moriremos si no conseguimos calentar nuestros hogares como es debido tenemos que prepararnos hay la esperanza a la esperanza desciende a cero la esperanza ay dios mío que he hecho ha pasado en la calle se comenta abiertamente la posibilidad de un golpe de estado sin esperanza el pueblo no ve ningún futuro para nuestra ciudad y te echan la culpa que hacemos envíate a los guardias para silenciar los tenemos que aguantar un par de días más hay que aguantar un par de días más por favor aguanten a ver qué nos dice prepárate para tormenta ayayayayayay ya no pone y leer que nos dice envía de vuelta a los exploradores equipos remotos en seis días e supervivientes rescata los supervivientes de los agujeros de la nieve rescata los supervivientes de la sema profunda creo que estamos en ello no creo que estamos en ello prío investiga la mejora de potencia que es el generador hostia puta a ver como con potencia que dónde está esto puto loco potencia que es el generador what mejora de potencia 2 a él sólo me llega para el 2 y no tengo ni madera reúne comida para una semana que para los ciudadanos total de dos mil 940 reacciones vale yo creo que no he hecho muy bien los mis cálculos e aumenta la esperanza al 15% bueno pues adiós no adiós muy buenas lo que sí que podía yo a mí me gusta acabar las series a lo grande así que vamos a vamos a explotar el generador va va yo como un buen dictador como muy buen dictador estoy puto loco y quiero quiero explotar a ver qué ha pasado aquí construy puesto remoto pueblo de pescadores claro que sí y no hace falta que vuelvan conseguidos puestos remotos en una partida toma logro vale 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 hombre sabiendo más adelante que va a venir una súper tormenta pues más o menos ya gestionas estas cositas no ya investigas más ya le das más caña aquí máquina diferencial más cositas ya te lo montas de alguna manera que bueno pues que funcionen las cosas no tengo madera así que esto nada bueno 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 yo me lo he pasado muy bien no sé vosotros yo me lo he pasado muy bien mi primera ciudad en frost pan yo lo he disfrutado no nunca yo creo que había jugado un par de veces pero así a lo tonto hay que chuli esto y nada nada a ver los exploradores han llegado a la cima profunda exploremos una larga caída esta gente debe de haberse precipitado por ese agujero mientras escapaban de la tormenta que se les venía encima la caída mató al menos a la mitad pero parece que podríamos rescatar a los heridos si los amargamos a los genios y los llevamos rápidamente a la ciudad caer los heridos a la ciudad claro que sí oye para que vengan a morir a para que vengan a morir aquí al menos calentitos o sea yo quiero que la gente muera pero al menos hay de fuego que disfruten calentitos todos claro que sí a ver a ver a ver a ver explorar aquí el campamento vulcano a ver qué nos dice siempre escépticos vais en dirección equivocada los científicos nos tomaron por refugiados pero cuando les hablamos de nuestra ciudad se quedaron perplejos probablemente está está demasiado cerca de la tormenta como para poder resistirla bueno podéis consultarlo con nansen siempre y cuando consigáis dar con él dirigidos al sur como cal sur que ir siempre hacia el norte su trabajo aquí ha terminado bueno que podríamos hacer aquí hay 19 ingenieros venga es contar los ingenieros a ciudad a ver podríamos intentar resistir como se pueda pero yo lo veo muy complicado de cumplir todo esto lo veo complicado lo veo complicado sobre todo cuando necesitamos urgentemente a mirar dos horas llega la madera bueno 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 lo veo lo veo lo veo lo veo no lo veo sobre el rendimiento cuánto está esto está al 86 por ciento aún podemos aguantar un poquito y que igual deberíamos bajar al nivel o no no quitamos ya quitamos ya esto no nivel de presión del generador crítico de calmas nos hemos quedado sin madera bueno eso ya hace tiempo vale a ver maderita en 15 minutos vale ahí muy bien vale pues vamos a meterle generador de mejora de potencia de dos no es que claro es que además nos pide una tecnología que no llegamos no llegamos le vamos a meter esto primero yo lo veo complicadete y encima menos 70 ahora mira ya hay lugares súper fríos yo lo veo muy complicado alguno me dirán no folks continúa intentado hasta hasta que llegue la tormenta y yo es que prefiero suicidio colectivo sinceramente ya ya llegaremos ya ya haremos otra ciudad venga va sobre el rendimiento a full nivel de presión de generador crítico ay dios mío ay 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 98 99 cien por cien quiero ver explotar esto ya va a explotar a vale te da un aviso el generador está dañado y va a explotar de un momento a otro podemos arreglarlo pero sólo un niño es lo suficientemente pequeño como para colar joder envían a un niño a arreglar esto como para colarse entre la maquinaria como alternativa se puede usar un núcleo de vapor para derivar parte de la presión de la estructura dañada enviar a un niño a arreglarlo este niño probablemente morirá el descontento aumentará enormemente la esperanza disminuirá drásticamente no podemos hacerlo no quiero enviar a ese niño muramos todos el general explotará nuestra ciudad será reducida a cenizas yo quiero ver esto a ver a ver yo quiero ver esto igual nos dan un logro puede ser es por explotar una ciudad no podemos hacer a ver a ver a ver huyuyuyuy captura no captura mesa hostia mira mira qué guapo no qué pasa ay 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 quiero me encanta si este es un final este igual es el que me gusta más a ver cenizas tampoco me esperaba una explosión nuclear la verdad me esperaba una explosión ahí fuerte tampoco ha sido para tanto son petardillo sin el calor y la energía con por vapor que proporciona el generador la infraestructura de la ciudad no tarda en detener su producción la gente sobrevive durante un tiempo pero pronto se acaban las reservas de materiales que quemar para guardar el calor uno a uno todos acaban muriendo de frío se acabó se acabó no nos sale alguna estadística o ahora al final o no o ahora ya puedes empezar de nuevo ya puedes empezar de nuevo tu ciudad no buena gente oye muchísimas gracias a todos todos de verdad a ver tampoco le iba a alargar mucho más esta serie lo podríamos haber alargado un capítulo más pero quiero hacer otras cositas me ha gustado me ha encantado este juego es una pasada muchas gracias a todos de verdad por todo todos los tips y todos los consejos que me habéis dejado para bueno entre todos al final hemos aguantado no hemos ido ahora existiendo esta ciudad y hoy no está mal el final también ver el final así a lo a lo heavy a lo bestia antes de que llegue la tormenta nos suicidamos y nos vamos tan a gustos al infierno y y nada y la verdad es que tengo muchas ganas de que salga el 2 frostpunk 2 yo seguiré jugando fuera de cámara en mis ratos libres cuando pueda descansar un poquito porque quiero ver también los los dlcs de este juego y diferentes mapas ya veremos igual os sorprendo y vuelve y vuelve una serie ya veremos pero bueno dejadme en los comentarios que tal os ha parecido si queréis una nueva serie si que esperáis con muchas ganas el frostpunk 2 pues también y nada oye muchísimas gracias a todos y nos vemos en más series chao